¡Hola, bienvenidos! Esto es Otra Con Duce de Noticias 2, día 2 de Sofa. Vamos a ver los pabellones que vimos el día de ayer. Estaban cerrados porque estaban en construcción. Y vamos a ver los pabellones que todavía estaban en medio medio. A ver cómo quedaron el día de hoy. Entonces, empecemos. Bueno, el día de ayer, como les contaba, he entrado al pabellón 4. Vamos a ver cómo quedó el día de hoy. Vamos a empezar por la colección de Mundo Coleccionista. Para que ustedes lo sepan, es una youtuber que colecciona cosas. ¡Suscríbete al canal! Ese pabellón, como lo dije ayer, ese pabellón de este año que a veces como que me tiraron de terror, también hay una cosa, creo que si ustedes recordan un programa de televisión que estaban en RCN a las 12 de la noche, que era con este presentador español, no me volvía del señor, que es actor también, pero está aquí también en el pabellón y eso se llama El Regreso, también de terror y bueno, todo lo que lo hacía en su programa de televisión en RCN que luego lo pasaron por Discovery Channel, vamos a seguir viendo estas figuras tenebrosas. Recuerden que les comenté ayer que estaban organizando la cuestión del K-Pop y todos estos temas ya hoy ya están. Recuerden que les comenté ayer que estaban organizando la cuestión del K-Pop y todos estos temas ya hoy ya están. ¡Bueno! vamos a ir allí al frente el de ayer estaba cerrado todavía no lo tenían abierto que se llama el mundo del selfie bueno este año habilitaron este espacio esto antes era un museo de gamer no sé si este año lo pasaría en otro sitio pero este año como que quieren innovar y vamos a ver un sitio donde las personas que hacen cosplay pueden tomarse fotos completamente gratuito es como dentro de sofá son espacios que ya están hechos para eso y este año me pusieron una actividad que es la foto parche no sé si darán algún premio alguna cosa relacionada al tema pero este año como que lo van a hacer yo creo que si usted quiere venirse a ganarse ese premio y todo este tipo de elementos pueden ir acá tomarse la foto no pasa absolutamente nada si quieren ubicarse está al lado del auditorio decor ferias este bono pero este es el pabellón en este pabellón siempre tomaron los votos cuantas usted quiere ir a tomarse y no la han hacer absolutamente nada porque es un espacio para eso vamos a ver como quedó el espacio hoy del museo del anime entonces vamos para allá que queda encima del pabellón 7 7 no 8 7 no recuerdo y te vamos a pasar un momento que el pabellón si por donde están las cosas de virtuales virtuales bueno hoy no es como un día está anulado a ver ahí hay un postplay gente disfrazada como le dije en el video anterior este es como le dije es un espacio donde usted se puede disfrazar y no lo han hacer absolutamente nada nada de nada eso es lo interesante de decir eso a ver si el museo si era acá ah bueno aproché va a entrar porque va a llover estuve aquí ayer vamos a mirar al inicio de este museo de anime encontramos diferentes figuras de los caballeros del zodiaco de las 12 casas caballeros de oro y también varias figuritas que ustedes de pronto reconocerán a lo largo de este recorrido uh ah no 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 No. 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 Astro Boy Sí, nuestro querido Superhéroe robótico También estuvo aquí presente En este pequeño museo Con diferentes estilos Figuras Y vestidos También son muy reconocidos Varios de estos animes Y series de televisión Que pronto ustedes reconocerán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde el inicio de la prehistoria Antes que el mundo Y la animación existieran Vemos en este pequeño pabellón Un recorrido Como la historia de la animación Desde principios de la prehistoria Por allá Y bien lejos Hasta los inicios de las primeras series Animadas en Japón Y en todo su recorrido Hasta inicios del año ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No. 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 ¡Adiós! ¡3, 2, 1! ¡Adiós! 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 El número uno para Young Kids que pueden traer a sus hijos para que tengan actividades todas son cuestiones recreativas entonces por seguro ya no fue aburrador hay niños presentes pero vamos a poner un parmolísimo hay actividades para los niños de bicicleta juegos didácticos de mesa o para que los niños sacaran en el sofá no se aburran y hay ya cosas divertidas también hay como que ya aumentaron una pasarela para niños con cosplay entonces se ve como divertido la pasarela de cosplay no puedo grabar por razones de porque son niños no tengo autorización no tengo nada de eso entonces tenemos aquí al Thor maravilloso dueño de los rayos un aplauso para él por favor rápidamente no más entonces todos esos para los niños estas actividades infantiles entonces ahorita vamos al Paballón 17 donde no se creo que hoy había un evento para cosplays pero siempre digo más cosplay pero hay un evento y ese evento lo van a entonces ahí van a tomar fotos y demás del evento y ya eso ya es lo último y era parte de pabellones ahí nosotros vamos a ver otros pabellones que ya estuvimos pero como ayer estaban en montaña pero eso hubo cosas que de pronto no vi completas vamos a ir al segundo piso de aquí del Pabellón 1 a ver que hay y vuelvo a ir estamos en el segundo piso del Pabellón 1 y en ese Pabellón lo que hay es juegos de mesa fantasía rol juegos de cartas de Yu-Gi-Oh todos los juegos de mesa que existen y que son es para los que eran muy aficionados a diferentes juegos entonces vamos a mirar y y y y y y y y y La paz es canteanita blanda Bueno, eso fue el pabellón del segundo piso del pabellón 1 Como ustedes ven, y como lo dije en cámara Todos esos son juegos de mesa Pero lo interesante es que toda la mayoría son juegos de rol Los que son caladosos de dragones, misterio Entonces, este tipo de cosas son interesantes de ver Ahora nos vamos a ir entre el pabellón 16 y el 22 Y ahí, no sé si ya terminaron de acomodar los pabellones y todo eso Y pelos con juegos y demás que hay de cosplay Entonces vamos a ver toda la cuestión de eso Este pabellón no intento comerciar Pero es lo mismo De lo mismo Si te quieres comprar un muñeco, un peluche, alguna cosa que te gusta Pues venían los pabellones, los pabellones 4, 5, 7 Este es el de artísticos que pueden ir a apoyar a los artistas nacionales Y el resto son pabellones Y el resto son pabellones de eventos Algunos creadores, otros venden cosas de animes Y el resto son pabellones Y el resto son pabellones Y todo tipo de cosas Es una actividad de la ONITEQ Vamos a pasar por mirar como les comento de soja que he visto hasta el momento es muy entretenido hasta el momento no he visto nada diferente a lo que siempre presentan este año posible me metió varias cosas mucho más interesantes que los años anteriores han estado ensofazado a un Spider-Man vamos a pasar lentamente que si no se ve que estoy llamando al Spider-Man ya vi Spider-Man no 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 que y se me oiga toda la cuestión Bueno, hasta acá el día 2 No grabé nada más porque me llamaron de urgencia Y tuve que salir corriendo Entonces ya no grabé nada más de este día Espero que hayan disfrutado de este video Recuerden suscribirse y activar la campanita Para estar pendiente de los nuevos videos que estaremos subiendo En el canal Bueno, hasta aquí fue todo lo de Sofa Nos vemos en la próxima oportunidad Esto es Pasa cuando no sucede Noticias 2 Bye, bye